Música 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 Me presento un poquito, soy Carlos, nuevo de Suárez, y cuando me llamo Miquel, a Miquel Ayoli, y a todos los que han hecho posible esta segunda carrera de la igualdad, los colaboradores y los organizadores, que sin ellos no podría ser posible todo esto, ¿vale? Ahora Miquel Ayoli nos va a decir unas palabras y empezaremos la carrera, ¿vale? Gracias a todos y a todas, esta segunda carrera por la igualdad. Os voy a leer, como no me he dicho de otra manera, el comunicado que tenemos este año, si lo ves, páralo. Hace 24 años que la Asamblea de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el día internacional para la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Desde 2003, año en el que existen registros oficiales, 1.276 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja. 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 84% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres y el 26% de los responsables de estos delitos de violencia sexual son hombres. La violencia contra las mujeres se perpetúa a través de la normalización de muchos comportamientos. Es necesario que todas y todos nos comprometamos activamente, identificando y erradicando aquellos comportamientos normalizados, propios y ajenos, que perpetúan el machismo. Por todo ello, las entidades locales que impulsamos esa declaración manifestamos lo siguiente. Nuestro rechazo hacia todas las formas de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito y contexto. Nuestro compromiso como administraciones públicas a seguir trabajando en la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como en la incorporación en la agenda política de las entidades locales, medidas que garantizan el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias, en colaboración con los colectivos de mujeres y feministas y la ciudadanía en su conjunto. Nuestra responsabilidad para garantizar los protocolos locales para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres, con el trabajo continuo en los ámbitos de sensibilización, prevención, atención, intervención y reparación. Nuestro compromiso con las mujeres y niñas agredidas o asesinadas, así como con sus hijas e hijos que se enfrentan o han enfrentado violencia obsesista. Nuestra interpelación directa a los hombres de todas las edades, para que asuman compromisos y se posicionen activamente contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y nuestro llamamiento y reconocimiento a toda la ciudadanía para que sigan mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, denunciando todas las manifestaciones de esta, señalando aquellas actitudes que la cimentan y condicionan la vida y libertad de las mujeres y niñas, así como nuestra invitación a participar en todas las actividades que se organizen en torno a este 25 de noviembre. Y sin más, os agradecemos muchísimo vuestra colaboración. Ya sabéis que la aportación de este año va a ir a los Lunes Milas, una asociación que defiende los derechos de la mujer. Y muchas gracias por venir a todos. Vamos a disfrutar de esta carrera. Gracias. Nos vamos a preparar para la salida. Venga, a ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? A ver, a ver. A ver, tú, vengas un poquito, amigo. A ver, muy bien. Vengas, ven aquí, ponte aquí. Vamos a decir, 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Espera, 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 espera. Ahora vamos a ver, ¿vale? Venga, a la 1, 2 y 3, ¿vale? Y salimos todos, ¿eh? A ver. 1, 2 y 3. Adelante. Muy bien, gracias, milagro. Vamos. Poniendo despacito, dos distancias. 5 kilómetros, 10 kilómetros. ¿A qué os esperaremos? Llega despacito. Una vuelta Vamos Venga, vamos un aplauso para ellos Que les queda Una vuelta Me dicen que hace mucho aire Por ahí atrás Vamos Bueno, bueno La de 5 kilómetros Terminan estos dos milagreses Entrando Un aplauso para ellos Me agarran deportistas los dos Ellos Que quieren fomentar El deporte Aquí en Milagro Bueno, bueno, le queda otra vuelta 10 kilómetros Pero vamos despacio Que ránico 10 kilómetros Para esta pareja Vale, hijo Entrando, levantando las manos Muy bien Venga, seguimos Entrando Un aplauso 5 kilómetros Un aplauso para él Ahí seguimos Y seguimos recibiendo Bien, entramos todas las manos arriba Y que pasa el tiempo En un aplauso para él Y que pasa el tiempo Y que pasa el tiempo Un aplauso para él Y que pasa el tiempo Dicen que los de 5 kilómetros Andando Ya les queda poco para llegar Y que pasa el tiempo Y que pasa el tiempo Y que pasa el tiempo Si se aprende a valorar Y si me levanto Y miro al cielo Buenas gracias ¡Para ella! ¡Para hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Dale un aplauso a Miquel! ¡Que está metido en todos estos eventos! ¡Así que manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Un aplauso para Miquel! ¡Para su compañera! ¡Gracias! ¡Manos arriba! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! ¡Segundo de milagro! ¡Ha habido seguro una buena disputa! ¡De 10 kilómetros habrán ido! ¡Y se ha decidido en esta pequeña subida! ¡Vamos hasta el final! ¡Un aplauso! ¡Hasta la meta y que entrar! ¡Hasta el final! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Para ella! ¡Vamos hasta el final! ¡Para ella! ¡Venga! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Aplauso! ¡Tercercel clasificado! ¡10 kilómetros! ¡Bastante, bastante aire! ¡Y aún así mira qué tiempos! ¡Menos de 4 minutos! ¡Gracias! ¡Y aún así mira qué tiempos! ¡Gracias! ¡Muy bien! Cuando entramos... ¡Manos arriba! ¡Un fuerte aplauso! ¡Mare hija! ¡Entrando a meta! ¡5 kilómetros! ¡Así que... ¡Hasta meta! ¡Corriendo! ¡Manos arriba! Un fuerte aplauso Venga, agarramos de la mano Manos arriba Manos arriba, entrando Muy bien Un fuerte aplauso para estos niños de milagro 100 kilómetros Bueno, y con silleta, los papis también Entrando, un aplauso para ellos Gracias por participar Vamos, un fuerte aplauso también para ellas Venga, un fuerte aplauso para ellos Todos, todos hay que ser aplaudidos Entramos Hasta el final Que se ha metido 10 kilómetros en las piernas Brazos arriba Ese aplauso para ti De milagro Muy bien Y me gusta la vida Y seguiremos recibiendo Tenemos que pasar por el pasillo Nos tienen que aplaudir Nos tienen que aplaudir Y se puede entrar corriendo también Se puede entrar corriendo El que quiera Mira la Sonia, mira, mira, mira Más de ir entrando Muy bien Hasta el final Venga un aplauso Manos arriba Manos arriba Muy bien, gracias Por favor Estamos más fuertes Somos un pueblo Abre la peligro En el arco Ya cruzamos Aplaudimos La androna de 5 kilómetros Un aplauso Un aplauso para ellos Manos arriba Muy bien A un niño entrando Entra, entra, entra Corre, corre, corre Hasta aquí Hasta aquí Muy bien Manos arriba Eso Muy bien Entrando hasta el final Venga un poquito Despacito Vamos arriba Vamos, llega corriendo Y vamos por finalizada Esta segunda carrera De la Igualdad de Milagro 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!